¡Hey! Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien, porque yo soy Moquete de esta vuelta en un video más y ya estamos en un nuevo video y continuamos con el siguiente episodio de Devil May Cry y vamos a ver qué es lo que sucede en esta historia que la verdad me está gustando mucho, hay que tener en cuenta que ahorita vamos a luchar con V o B o como quieran llamar, y vamos a ver qué tal nos va ahora con... Increíble, espero ser la asistencia... dudo, dudo, eh, dudo que pueda, además que hay muchas cosas que todavía no desbloqueo de B y siento que estoy muy débil con él, 15 de junio, ok, vamos a ver qué es lo que sucede, ahora los episodios de Devil May Cry están durando bastante más y no me gusta mucho eso. Tengo unos demonios bailando, interesante. La espada diabólica es parte, es que es UB. El demonio que vimos es UB, o sea, no tengo dudas. Ok, perfecto. Vamos, revienta, 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 revienta. Muy bien. Reventar ahí, perfecto. Reventamos, reventamos. Uh, me revienta este men, eh. Acá le golpeó ahí muy cruelmente. Venga, venga, venga. No sé qué es lo que le están dando, que no le están pudiendo bajar nada de la vida, pero bueno. Me viene a que reventar aquí. Y este men, está dando muy fuerte, eh. No sé por qué no nada más señala esta cosa. Sí, viene la cosa de ahí, pero bueno. Venga, venga, venga. Me viene a que reventar al esqueleto este que me está reventando a mí. No, en verdad necesito poner la asistencia porque es mucho más fácil, eh. Perfecto, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay que reventar, perfecto. Creo que si no señalamos con V es mucho más fácil. Así que venga. De hecho, ni siquiera estoy... Es que como no estoy ejecutando, en realidad. Ahí está, ejecutamos, perfecto. Venga, venga. Podemos ejecutar a este, perfecto. Ok, tenemos que ejecutar como... Ok, ya entendí más o menos cómo va esto, ok. Con V sin asistencia. Bien, bien. Hay que continuar, venga. No le han bajado nada a mis amigos, así que está bien. Se escuchó un nuevo enemigo, eh. ¿Qué es eso? Bueno, pues me acaba de ayudar, que eso es lo bueno. ¡Vehemoth! Muy bien. Se ve bastante bien el enemigo, venga. Reventar ahí. Saltar aquí. Reventar a este men. Venga, por favor, por favor, reventamos. Yo creo que si le tiramos encima a esto, sería bastante bueno, eh. Hay que reventar, hay que reventar, perfecto. Tenemos que destrozarle la vida a este sujeto. Se acaba de cerrar, ok. Vamos a hacer un corte. Ok, ya estamos de regreso y vamos a seguir luchando aquí, ¿saben? Vamos a reventar ahí este men. Cuidado, cuidado. Voy a recoger esto. Hay que continuar, venga. Sí voy a poner la asistencia automática aquí porque... La verdad es un poco más difícil, eh. Venga, hay que reventar con este. Ahí está. Y ya podemos ejecutar, que eso es bueno. Venga, quiero ejecutar, quiero ejecutar, quiero ejecutar, perfecto. Bien, ejecutado. Ahora el problema es que la transmisión está un poco mal, eh. En verdad, con esto, la verdad es que me saca de quicio, eh. En verdad, me saca un poco de quicio. ¿Podemos venir por aquí? No, bueno, por aquí ya habíamos pasado, así que vamos por aquí. Vamos a continuar. Vámonos, 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 vámonos. Puedo volar aquí con mi cuervo. No mucho, pero bueno. De hecho, aquí con UV, puedes, este... Puedes comprar algo, ¿saben? Quizás ir más rápido. Como si corrieras. De hecho, debería de comprarlo. Ok, otra cosa para, no sé, recuperar vida, pero pues... Creo que me lo cambian por... Espérate, hay un enemigo este. Es que es un enemigo y no me había dado cuenta. Venga, venga, venga. Muy bien, muy bien. Me hay que reventar este men. Y hay dos, hay dos, hay dos. Muy bien, muy bien. ¿Lo reventamos este? No, ¿verdad? Me hay que reventarlo aquí, perfecto. Vamos con todo y vamos por ahí. Ejecutamos, perfecto. Ahí está el otro men también. Ahora vamos a caerar. Es un problema porque ahora me quitan con vosito. Y ahora sí, ejecutamos, perfecto. En una venga hay que destrozarle la vida. Bien, desde lejitos, perfecto. Ahí está, y ejecutamos, bien. Ya más o menos le agarro la onda. Con UV, ¿saben? Creo que estamos yendo bien. Pensé que era un enemigo, pero no. No sé qué tengo que hacer aquí. Aquí hay una gema dorada, ¿no? Sí, pero no sé cómo alcanzarla. ¿Qué tengo que hacer? No lo sé, la verdad. Esto se tiene que romper o algo así. No tengo ni idea. ¿Qué hago? De verdad, no tengo ni idea qué hacer aquí. A ver. ¿Dónde tengo que ir? A ver, por aquí dudo que pueda pasar, ¿eh? Entonces, ¿por dónde es? ¿Por aquí, tal vez? Sí, por aquí, por aquí, por aquí. Venga, hay que continuar por esta zona. Y a ver qué nos encontramos. Claro que no pueda pasar por la otra zona, ¿saben? Además había una gema dorada, ¿saben? Para revivir, pero... Pero no había nada más. Aquí no hay nada. Aquí hay uno de estos. Perfecto. Reventaré este. Muy bien. Creo que no dura mucho con V. Este, esta cosa. No, no puedo darle más. Perfecto, hay que reventarlo. Quiero ejecutarlo este men. Todavía no puedo. Ahora sí ya puedo ejecutarlo. Venga, venga, hay que ejecutarlo. Ahí está. Muchas gemas, ¿eh? Muchas gemas con este insecto. 23 mil, venga. Venga, venga, venga. Hay que reventarlo. Reventarlo bien. No quiero utilizar mi gigante porque en realidad no es necesario ahorita. Ahí está. Hay que reventarlo. Ustedes sigan reventándolo ahí, ¿saben? Está bien. Y ahí ejecutamos. Perfecto. Para eso estoy yo, ¿eh? Para ejecutar. Nada más. Eh, ¿qué más? Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Hay que subir por esta zona y hay que continuar. ¿Hay enemigo? Eh, sí. Venga, hay que reventarlo. Lo bueno es que no me ataca este, ¿eh? Sí me atacan, sí me atacan. Quiero reventarlo, venga. Le bajamos muy poquita vida, ¿eh? No entiendo por qué. Son demasiados enemigos ahora, ¿eh? De hecho, ni siquiera sé a qué estoy apuntando. Reventar a este. Perfecto. No puedo hacer nada más. Venga, dale a este, por favor. Venga, 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 venga. Muy bien. Quiero ejecutar a alguien, ya. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Reventar a estos, muy bien. La verdad, con el asistir es mucho más fácil y más visual todo. Ahora me acaban de quitar todo. ¿Ok? Quiero ejecutar. Ahí está, muy bien. Reventar aquí. Muy bien, reventamos. Nos están reventando ahora a nosotros. Está, perfecto. Ejecutamos otra vez, muy bien. Ejecutamos otra vez. No, no. Rápido. Ahí está, muy bien. Los acaban de sacar a volar, así que evidentemente hubo ahí un problema. Ni modos. Aquí ejecutamos a este. Ahí está, reventadísimo. Y ejecutamos a este. Venga, venga, venga. Ejecutamos a casi todos, eh. Sin embargo, no puedo sacar los grandes combos que sacaba siempre. Es lamentable. Ahí está, muy bien. Saltamos esto y continuamos. Yo creo que sí voy a poner el asistido de nuevo. Aunque con Nero no es tan bueno. Porque utilizamos forzosamente casi siempre el brazo. Hay que ir por aquí. No, no llegué ahí. No puede ser. Ya no puedo subir, creo. No me digas eso. En verdad, era un árbol muy genial. No puedo subir por aquí. Oh, me lo acabo de perder. ¿En serio? Venga, venga. Por favor, por favor, salta. No. ¿Cómo le hago? Quiero subir ahí. ¿Puedo subir por aquí? No, no puedo. En serio, no puedo. No me digas eso, en serio. Me siento mal ahora. Necesito ir por ese árbol. Porque el árbol me va a dar mucho. En serio, me va a dar mucho. A ver, por Dios, salta. Creo que sí, hacemos esto. No, no puedo. No puedo, no puedo. Va a ser imposible, eh. Quiero subir al árbol. Vamos a hacer un último intento. Vamos a ver por dónde podríamos parar. No, va a ser imposible. No hay un lugar donde podamos parar. Venga, 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 venga. Por favor, por aquí. No, imposible. Ni modo, nos perdimos de ese árbol. Todo por medir mal. Les dije que soy un mal medidor. ¿Por aquí puedo pasar? No, tampoco. Y nos quedamos hasta abajo, lastimosamente. Pero bueno, después puedo repetir la misión. Así que no hay ningún problema. Ok, este es un poco más difícil, en realidad. Tiene que tener cuidado con él. Muy bien. No hay tanto problema, en realidad. De hecho, sí hay mucho problema, eh. Venga, hay que reventar. Es que es demasiado poderoso este men. Ah, ¿saben qué? Vamos a tirar nuestro jejecito. Nuestro jejecito, venga. Muy bien, muy bien. Reventamos. Nuestro gigante va a hacer mucho más daño. Me acaba de reventar a mí. Esas cosas. Venga. No puedo hacer nada. Genial. Continuar. Ahora sí podemos ejecutar. Perfecto. Muy bien, muy bien. Venga, ya se destruyó mi... Mi gran gigante, pero ni modos. Venga, ahí está. Ejecutamos. Me ayuden. Quiero destrozar a este. Ejecutamos de nuevo. Y ahí está. Muy bien. Ok, yo nomás ahí. Genial. No, 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 no. Salta, salta de ahí. Que si no te van a quitar tu composito, eh. Ay, ya recién me lo quitaron. Estoy buenísimo, eh. Estoy buenísimo. En serio. Venga, revienta, 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 revienta. Tengo que estar yo cerca ahí para reventar. Ok, muy bien. Pues ni a que la tengo que estar cerca para reventar a los enemigos. Con su gran poder, eh. Muy bien, ahí hay bastantes gemesitas. Que eso, eso me agrada mucho. Porque nos acabamos de perder un árbol y eso no es bueno. Vean, ahí está el árbol. ¿Dónde está el árbol? No recuerdo. Ahí está. ¿O no? No sé dónde está el árbol ahora. Yo no sé dónde quedó en realidad. Creo que viene por aquí. Caí por aquí. La verdad es que no sé. No, caí por aquí. No, sí, por ahí. Ahí está el árbol, de hecho. Qué lamentable. En serio me acabo de perder un árbol bastante genial. Pero como les digo, creo que puedo regresar. Esta gema blanca ya no recuerdo para qué sirve. Pero bueno, hay que continuar. 27.000 de gemesitas. Que está bastante bien. Pero como les digo, la automática. ¿Se puede cambiar desde aquí? A ver. Asiciones. Juego. Se puede cambiar desde juego. Asistencia automática. Sí. No, sí. Ahí está. Ya. Ya estuvo bueno, ¿saben? Ahí está. Reventamos esto. Perfecto. Y continuamos. Aquí hay otra gemesita. De hecho, a ver. No, de hecho, a ver. Quiero romper esto. Ahí está. Le damos. Le damos, le damos. No le di, ¿en serio? Quiero darle. No puedo darle. ¿Cómo es posible que no me pueda dar? Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Reventamos más. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Y ya tenemos más gemesitas ahora. Ya que sí llegamos a 30.000. Muy bien. Ahora sí a 30.000. Y ya podemos bajar. Ok. Rompemos esto. Y continuamos. Ya tenemos bastantes gemesitas. Eso está bastante bien. Porque quiero mejorar mucho a Niro. Estás pensando en tu mamá, dice. Nosotros no tenemos madre. El pasado es un lugar amargo para mí. Hay que continuar por esta zona. Y vamos a ver qué nos encontramos. Ok. Eso no me importa mucho. Reventarlo. Ahí está. Y ya obtenemos vida. Que eso también es bueno. Porque creo que no teníamos todo completo. Voy a cesar este men. A quedarle. Muy bien. Vean. Ese movimiento, por ejemplo. No podíamos hacerlo sin lo asistido. Vamos. Tengo que aprender a hacer combos. Eso me queda muy claro. Pero por el momento como que no me agrada mucho la idea. Estoy grabando y todo. Y la verdad tengo que grabar muchos videos. Así que. Evidentemente como que no es lo que más quiero. Ponerme a practicar combos. Ok. Y vamos a ver. ¿Cómo aumentar esto? Venga. Muy bien. Es mucho más fácil. O sea, vean. Ya vean. Mucho más fácil. En serio. Le levantamos. Muy bien. Es que vean. O sea. Qué maravilloso el combate con lo asistido. En verdad. Ahí está. Perfecto. Le levantamos. Le levantamos a todo mundo. Ahí podemos ejecutar. Muy bien. O tuvimos una S. O sea. Hay una gran diferencia con lo asistido y su asistido. Podemos continuar. Ya no vamos a tener muchos puntos de estilo. Pero pues. La verdad es que no me importa. Porque no mejoraba en absoluto la cantidad de calaveras que me graban. Y lo que me importa ahorita mismo son las calaveras para mejorar los personajes. Muy bien. Rompemos esto. Otra vez mi perro ladrando. ¿En serio? ¿Cómo le encanta a mi perro ladrar? Me choca. Me choca en verdad. Romperé esto. Y vamos a rompernos a estos. Muy bien. Reventados. Muy bien. Muertos. Ahí está ejecutado. Perfecto. Otro ejecutado. Muy bien. Otro ejecutado. Es que en verdad es bellísimo. UB con lo asistido es bellísimo. Una S. Es que con qué facilidad conseguimos las S. Así. ¿Con qué facilidad? Muy bien. Y de hecho hasta obtenemos creo que más calaveras por tanto combo. Así que hay que continuar. Me gusta más así. Me gusta más así. Yo sé que probablemente muchos quisieran que estuviera haciendo combos como Joseph. Bueno. Como Joseph no. Porque en realidad no sé hacer combos. Pero yo sé que a muchos les gustaría que hiciera combos mejores. Pero... ¿Qué es esto? Ok. Fragmento de gemas subido. Sí. Uno, cuatro fragmentos. Sí, 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 sí. Esto lo puedo romper. No lo puedo romper nada de esto. Podemos continuar por esta parte. No podemos ir por arriba. Y en serio me atoró en esta zona. Qué mala suerte tengo en atorarme en esa zona. No me podía mover. Yo lo puedo. Venga. Ya reventamos esto. Continuamos. Reventamos más fuerte. Otra vez más fuerte. Genial. Más gemas. Estamos obteniendo muchas más gemas ahorita que se lo he asistido. Así que creo que me conviene más lo he asistido que otra cosa. Muy bien. Gema blanca. No recuerdo para qué sea. Pero bueno. Vean. Es que como le bajamos la vida. Cuando no teníamos el asistido. Nos costaba una vida entera quitarle vida. Venga. 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 Perfecto. Perfecto. Y ahora. Vamos con el gigantón. Venga. Perfecto. Reventamos. Muy bien. Vean. Una S. Me reviste aquí. No. No. Me reventó. No. Me reventó. Ah. Pero se iba a bajar a mi combo. Eso es malo. Venga. Venga. Otra ejecución. Muy bien. Una A. Ya quiero conseguir una Super C. Una S. Perdón. Una S perfecta. Ahí está. Perfecto. Ejecutamos. Y continuamos. A ver. Esto dura muchísimo. Verdad. Muchísimo. Muy bien. ¿Qué pasa si ejecutamos? Perfecto. Y ejecutamos. Quiero ejecutar. ¿Qué onda? ¿Qué onda con esto? ¿Saben? No entiendo. Ok. Muy bien. S. S. Vean. Es que así. Es otra cosa. ¿Saben? Es otra cosa. El juego con lo asistido es otra cosa. Venga. ¿Qué más? Hay más cosas por aquí. Calaveritas. Algo así. ¿No? No. La verdad no. Así que hay que continuar. A ver qué nos encontramos. Espero que este capítulo no dure mucho porque los últimos capítulos han durado demasiado. El capítulo anterior. Bueno. El penúltimo capítulo que grabé duró mucho porque nos encontramos a un jefe directamente. ¿Saben? Pero. Pero la verdad es que el anterior episodio estuvo muy muy largo. Y eso que no soy una persona que se la pasa ahí checando todos lados para ver qué nos encontramos. Ok. ¿Qué es eso? Nuevo enemigo. Ah no. Son las cosas estas que nos encontramos con. Con Niro. No hay tanto problema creo. Es que vean cómo le vamos a reventar. De hecho no le estoy haciendo nada. Qué mal. Qué mal. Reventarlo aquí. De hecho ni nos tenemos que preocupar aquí unos cositos con nuestros amiguitos. Los reventamos. Y los reventamos muy cruelmente. Muy bien. Tengo que hacer algo para que. Es que es verdad. No nos dan tantas gemas para las posibilidades que se pueden en las mejoras. SS. SS. Repusión otra vez. Súper. Eh bueno. Smoking sexy stack. Perfecto. Reventamos. Continuamos. Se nos va a bajar el combo. No, 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 no. Ahí está. Ejecutamos y otra vez. Tenemos que la SS. Venga, 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 venga. Soltamos aquí para que no me quite mi. Mi super combo que acabamos de hacer. Quiero ejecutar. Muy bien. Ejecutamos. No perdemos el SS, SS, SS. Están bien. Sé que me estoy pasando de SS. No importa. Recutamos. Genial. Y así terminamos con un smoking sexy style. Bastante bien. Bastante bien. Continuamos. Cuarenta mil gemas. O sea. ¿Cuándo íbamos a conseguir cuarenta mil gemas con el modo sin asistir? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Díganmelo. Nunca, señores. Nunca. Damos esto. Damos esto. Se puede pasar por aquí, no, ¿verdad? Sé que hay que continuar. Hay que romper esto también. Muy bien. Muchas gemas por aquí, eh. Muchas, muchas. Dos mil gemas ahí. Bastante fácil. Aquí está esta cosa. Romper esto. Perfecto. Podemos ir por aquí. No sé para qué sirva esto. Las verdes nunca me acuerdo para qué sirven, eh. Ok. Tengo que prenderme bien los colores. Vamos a llamar a la señorita Nico. Con sus llegadas espectaculares. En verdad me da mucha risa cómo tienen que utilizar los demonios dinero para poder llamar. O sea, son demonios. Muy bien, al descanso. Oye. ¿What? Me quitaron mi bastón. No sé por qué diciendo que va a llegar Nico y lo va a atropellar. Lo sabía. Bueno, no lo atropelló. Casi le da. Casi le da. Es que me vea muy bonita, en serio. Estaba buscando el personaje que interpreta a Nico. Y la verdad es que no nos gustó de la vida real mucho. A ver, no se ve tan bonita. Como en el juego, pero... Pero bueno. Yo creo que si se hiciera el peinado de Nico. Estaría muy genial porque creo que sí se vería bastante bien. Ya vamos a ver qué podemos mejorar. Lo malo es que se comparten las gemas. En serio. Eso es lo que no me gusta del juego. Que se comparten las gemas. Y vamos a ver qué es esto. Kickplay. Royal for... Quién sabe qué. Quiero ir con... Con el vaso, no. Con Shadow. Shadow combo. Vamos a aprender cosas de Shadow. Venga. Lo más baratito que encontremos. Y esto me gusta. Oh, esto se ve muy genial. Esto lo aprendemos. Venga. Ya que estamos. Guillotín. No, 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 no. Habilidades. ¿Qué podemos aprender en habilidades? Promoción. Ok. Podemos montar a nuestro gigante. Y no... Atracción. Oh, la atracción la tenemos que comprar con cada uno. Ok. Grifón. Aquí podemos aprender más cosas de Grifón, creo. ¿Sí? Pero no me importa. Shadow y Nick Meier. Combate combo. Eh... Domination. Domination, perdón. Objetos. ¿Qué más? Gema azul. Para aumentar uno de vitalidad. No me importa. Gema púrpura. Para el tigre. Ya no me importa nada más. Así que hay que dejarlo así. Y hay que continuar. A ver qué onda. Ya tenemos algunos combos con nuestro tigre. Ya saben que yo en algunas situaciones tengo preferencias. Como por ejemplo con... Con Niro tengo preferencia con la espada. Aunque debería de estar buscando la... ¿Esto qué es? Perfecto. Una gema blanca. Eh... Tendría que... Tendría que buscar mejorar también los brazos. Porque es lo que más ocupamos y lo que más se nos rompe fácilmente. ¿Es un jefe? Ah, no. Es la espada. Es la espada. ¡Uh! Llevaré eso de vuelta. Vuestra interminable manía de la vara espada. No le hace ninguna gracia, ¿sabéis? Ok, ok. Me gusta la idea. Venga. No me acabas de reventar ahí. ¿En serio? Genial. Aquí es genial. Reventar. No me parece. Le van a reventar aquí. Le van a reventar. Ya mucho cuidado. ¿Por qué? Ahorita estoy de... Ahorita estoy en desventaja. ¿Se ponen a bailar? ¿En serio? Qué mal. Venga, 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 venga. No quiero ir cambiando. En serio. Es que como que se me va el botón de marcado. No me gusta. Eh, y un ojo. ¿Qué onda con este ojo? A ver si me da. No, quiero... Quiero seguir contra este. Quiero acabar uno por uno. No quiero ir... ...golpeando... ...diferentes. Siento que... ...pierdo oportunidad. Venga. ¡Oh! Sí. Creo que se modificó o algo así, eh. ¿Qué modificó? Ahora ya es... Ya parece más fuerte. Muy bien. Ejecutamos. Muy bien. Hay que reventar aquí. No quiero soltar el botón de marcado, por favor. Voy a reventar, en serio. Voy a reventar. Tigre, por favor, revienta. Tenemos una S. Tenemos una S de Savage. Cuidado ahí. Este men me quiere reventar ahí. Hay que continuar. Perfecto. No, el ojo. Cuidado con el ojo, que si no me va a quitar mi combo. Vamos bastante bien con el combo. Venga, venga, venga. Ahora con el pollito. Y ahora con el tigre. Ahora con el pollito. Y ahora con el tigre. ¡Tigre, corre! Por Dios. Tarda muchísimo el tigre. Ejecutamos ahí. Ahí está. Perfecto. Y desgastamos este men. Creo que las esquemas blancas me dan más... No, no me dan más. En realidad. Vamos a soltar. Quiero marcar al otro para matarlo ya. No, al ojo no. Al ojo no, por favor. Mata a este. Mata a este. Discutamos. Ahí está. Muy bien. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ahí está. Hay que reventarlo. Hay que reventarlo. Hay que reventar a uno por uno. Y si nos estamos saltando ahí a los enemigos, pues como que no nos ayuda mucho. Venga, tigre, por favor. Reviéntalo, reviéntalo. Venga. Muy bien. Ahora estamos destrozando. Ejecutamos. Quiero ejecutar, quiero ejecutar. ¿Qué onda? Quiero ejecutar. Ahí está. No entendí por qué no ejecutaba. Creo que era una habilidad de mi bastón o algo así. No lo sé. Pero bueno. Ya vamos a ir por esparda. Ok, rompimos un tajunza en un árbol. O sea que no tuvimos jefe final. Se acabó el bastón. Y al parecer ahora es esparda la que vamos a utilizar. Muy pesada para B. Muy pesada para V. No siquiera puede cargarla. O sea, está mal físicamente. ¿Qué pasa con mi tigre? Nosotros jalándole así de la nada. Dante. Y encontramos a Dante. Entonces era Dante con el que apareció de repente. Yo pensé que era B. En verdad pensé que era B, pero no. El señorito Dante. Por fin vamos a poder jugar con él, creo. No, 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 no. ¿Quieres matar a Dante? ¿Si nunca hubieras existido? Ok, que momento tan más intenso, en serio Genial, oh 18.000 gemas, que genial eso, que genial No me lo esperaba señores, no me lo esperaba Toda esta crisis inició con la visita de V a Devil May Cry con el objetivo de contratar a Dante Por una misión contra el rey demonio Uricen Tras separarse de Nero, V encuentra la espada Esparda junto a su dueño Dante Que parece haber estado inconsciente desde la batalla contra Uricen Todos los ojos llenos de rabia y venganza, V ataca con la espada a Dante Ya no puede leer lo demás Ok, parte de la historia de Dante Cuando lo salvó su madre Su madre creo, o bueno, si su madre evidentemente era una humana Y su padre era un demonio Creo que a partir de ahora ya vamos a poder jugar con Dante Eso me agrada mucho Oh, está buscando a su hermano Oh, está buscando a su hermano Y bueno, pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Está muy interesante Ok, despertamos ahí Ok, creo que era un plan de V, ¿saben? Para que despertara a Dante 15 de junio a las 10.30 y algo Sí, estuvo al ladito, al ladito Yo siento que la amenaza provocó que despertara a Dante ¿Qué día es hoy? Dice Pasó como un mes, ¿saben? Sí, de hecho No, 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 no Pero Urizen... ...se ha superado la fuerza del hombre. Dos, tres. Trish, la belleza demoníaca. Y la otra que no recuerdo como se llama. B se quedó atrás. Esta cosa podría ser demasiado para ti. En verdad siempre B huye. Uno siempre debe tener un buen seguro. Vamos a limpiar esto y en realidad nos limpiaron a nosotros. Creo que sí, ya vamos a jugar con Dante. Genial. Ok, dice, toda esta crisis inició con la visita. Ok, eso ya lo habíamos leído hasta... Ah, ya no lo pude leer. Pero bueno, vamos a dejar aquí. Espero que les haya gustado. Si fue así denle like, suscríbete, compartan y comenten que es muy chiquito para el canal. Ya vas a poder jugar con Dante, perdón. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.